¡Suscríbete al canal! ...proceden de los símbolos del universo y están dispuestos a su interpretación según su posición, que es exactamente lo que vamos a estudiar hoy. ¿Martha? Podríamos también interpretar que nuestro consultante está en un proceso de búsqueda. ¿Martha? ¿Martha? Cuando lo vi, no sentí nada. ¿Te sentiste atraída por él? ¿Te gustó? No sé. Quizás un poco. Sí, quizás por eso se me nulo la viste y no lo vi venir. La verdad es que no sé por qué insistí en leer las cartas. Me dijo claramente que no creía que se podía predecir el futuro. ¿Qué te hizo sentir que no creyera en tu don? Es normal. Es normal tener miedo a saber lo que te va a pasar a la vuelta de la esquina. ¿Qué te dijeron sus cartas? La carta que salió con más fuerza fue la de los enamorados. Pensaba que las cartas hablaban de nosotros. Porque sentí una atracción muy fuerte entre él y yo. No hacía falta que me esperaras aquí. No hacía falta que me esperaras aquí. ¡Nos vemos! ¿Qué pasa? 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 Marta, ¿no prefieres que te lleve a tu casa? No. ¿Seguro que sabe dónde vivo? Está en la cárcel. La cuerda tiene que estar muy tensa para que funcione. Si no la voz nunca se escuchará. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Las voces no me dejan tranquila. ¿Qué te dicen? Que no las abandone. Que no las abandone. Que les ayude. No debes tener miedo. Hay personas como tú. Hay personas como tú que tienen una sensibilidad muy especial. que pueden oír y escuchar. que no las abandone a las abandone a las abandone a las abandone. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es muy calientito el departamento. Es muy calientito el departamento. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Gracias, Monica. La cama es grande. No hay televisión. Ya sabes que no veo la televisión. No te preocupes. Ay, perdón. Tengo que contestar esto. ¿Te gustó? Está bonito, ¿no? Lo que más me gusta del departamento es la luz. No, déjala cerrada. ¿Y esto? Es todo lo que puedes rescatar de tu tienda cuando la perdiste. Quémalo. ¿Cómo que quémalo? Que lo quemes. A ver, ¿cómo lo voy a quemar? La tienda era tu vida. Ya no. ¿Cómo ya no? A ver, ¿y las lecturas? Tú tienes un don, Marta. Yo vi cómo le cambiaste la vida a mucha gente. Y si tan buena soy, ¿por qué no pude ver lo que me iba a pasar a mí, eh? ¿Por qué no le vi? ¿Por qué no le vi? ¿Por qué no le vi? Nadie puede verlo todo. No, 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 no. No me toques. No me toques. No me toques conкрепios. Si oí, mi abrigo. ¡Qué divertido! Oh, ya seeningo. ¡Sorgen! Não. Amén. Las traviesas. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mónica, discúlpa lo de esta mañana. No pasa nada. Solo quiero que te sientas bien, que vuelvas a ser tú. Sí, yo también. Solo que todo me asusta. Y no puedo dejar de percibir cosas que ya no quiero. Si necesitas que vaya, voy. No, no, no. Oye, mira, encontré en el armario una caja llena de ropa y de cosas. ¿Tú conociste a la chica del perro? ¿La qué chica? La que vivía aquí antes. ¿Antes? No sé. Déjame la pregunta a mi tío. Pero, Marta, quedamos en que te relajarías. Sí, claro. No, Marta, quedamos en que te relajarías. No, Marta. No, Marta. Marta, quedamos en que te relajarías. Marta, quedamos en que te relajarías. Marta, quedamos en que te relajarías. No, Marta. No, Marta, quedamos en que te relajarías. ¡Gracias! 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 ¿Tienes hambre? Prepara algo. ¿No? ¿Segura? Te traje mi laptop viejita para que no estés tan desconectada. Lo que sí es que hay que contratar internet. No. Ya encontré una conexión abierta. No. Ya encontré una conexión abierta. Pero ya encontré una conexión abierta. Lo que ya encontré es el futuro. En mí era muy bueno. En mi vida, lo que yo era muy bonita. Lo que, en ella era tu Snow, Lo que, en mi vida era una conexión abierta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué pasa? Hola. Ay. Te traje pastel de zanahoria. ¿Y esta que le vio? Un saludo a cámara. Bueno, varias. Aquí otra, allá. ¿Por qué están tapadas las ventanas? ¿Qué pasó? Vía Mario. Mario. Estaba en la calle ahí, mirándome. ¿Lo viste ahí abajo? Marta. Te juro que lo vi. No, te creo. Te creo. Encima la vecina es muy rara, no sé. Ella casi tira la puerta, gritando y... Creo que me estoy volviendo loca. Marta. ¿Te has tomado tu medicina? Sí. También está haciendo el punto. ¿Punto? Leí que... ayudaba para relajarse y eso. Pero es que creo que no se me da bien. Déjame ver. No, no, no. No, no. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Gracias. 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 ¿Me puedes hacer un favor? Lo que sea. ¿Por qué no le preguntas a tu tío sobre la chica que vivía aquí antes? ¿Y eso? ¿Pasó algo? Sospecho que murió en el departamento. ¿Por qué dices eso? Es que creo que la acabo de ver. ¿Cómo? ¿Tuviste una visión? Es una larga historia, pero tengo el presentimiento de que murió de una forma muy sangrienta en la bañera. Ay, Marta, no sé qué decirte. Seguro que la viste. No se da el estrés de los últimos días. Te digo que la vi. Buenas tardes. Podrás. Tara. Hora. Panos en tus. Y. Dez Bear. Juan. 外. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Mónica. Mónica. Quien no dejo de ver a esa chica llena de sangre por toda la casa. Y además siento como si me quisiera decir algo. Como si me quisiera prevenir de algo. ¿Prevenirte de qué? De ella. Mónica, te juro que salió hasta loca. El otro día me salió con un cuchillo. ¿Y por qué no me hablaste? ¿Por qué no le hablaste a la policía? ¿A la policía? ¿Para qué? Ya le llamé el otro día para decirle que había visto a Mario en la calle. Y me tomaron por loca. No me hicieron caso. ¿No me volviste a ver? Desde ese día no. Yo sé lo que vi. Yo sé lo que vi. Marta, ¿no quieres que le hablemos a tu doctor? Te digo que sé lo que vi. Sí. Sí. Tengo que ser por el cuchillo. Como diustador de miro. Entre los dueños de miro. Tendré la policía. Tendré la policía. Sí, contento. Lo que? Tendré la policía enании. ¿Qué? No sé. ¿Qué dice? Las cartas hablan de una muerte violenta. Hablan de un demonio. Y de la necesidad de justicia. 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 Y de la necesidad. Y de la necesidad. Y de la necesidad. Y de la necesidad. Y de la necesidad de justicia. Y de la necesidad de justicia. Y de la necesidad de justicia. Y de la necesidad. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nadie puede verlo todo, cariño. 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 Nadie puede verlo. Nadie puede verlo todo, cariño. 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 Nadie puede verlo todo, cariño.